Esta iniciativa surge como respuesta a un llamado en pro de la comunidad. Cientos de familias barranqueñas aún no han podido acceder a las ayudas humanitarias. Sabemos que muchas familias están pasando una situación muy compleja durante este tiempo de aislamiento preventivo. Por eso los diferentes medios de comunicación queremos que hoy más que nunca la palabra empatía tome un significado real. Sabemos que Barranco Bermenja es una tierra solidaria. Por eso queremos que las diferentes empresas, ciudadanos y toda la comunidad se una a esta iniciativa que hemos denominado Donatón Medios por un Propósito. Les recordamos entonces desde 9 mil pesos pueden hacer sus donaciones para aquellas familias barranqueñas. Recordamos que en estos momentos necesitan de nuestra ayuda. En este tiempo no podemos estar juntos físicamente, pero sí podemos unirnos para hacer algo juntos. Recuerden, nadie es más fuerte que todos juntos. Donatón Medios por un Propósito. Esta iniciativa surge como respuesta a un llamado en pro de la comunidad. Cientos de familias barranqueñas aún no han podido acceder a las ayudas humanitarias. Sabemos que muchas familias están pasando una situación muy compleja durante este tiempo de aislamiento preventivo. Por eso los diferentes medios de comunicación queremos que hoy más que nunca la palabra empatía tome un significado real. Sabemos que Barranco Bermenja es una tierra solidaria. Por eso queremos que las diferentes empresas, ciudadanos y toda la comunidad se una a esta iniciativa que hemos denominado Donatón Medios por un Propósito. Gracias. Gracias. Gracias.